Buenas noches especial, Mónica, porque hoy es noche del látigo, señores y señores, vamos a la mesa, porque ahí está el Pible, venga. Tú me confundes, Pible, tú me confundes, porque parece que tú me salvas, pero yo creo que tú me hundes, tú me confundes, Pible, tú me confundes, porque parece que tú me salvas, pero yo creo que tú me hundes. Yo, con permiso, maestro, porque yo accidentalmente, ahora cuando tú venías delante de mí, me di cuenta de cómo estabas vestidas realmente, y me vino a la mente la canción de Alberto Toca Toca, pero tú sabes que yo te toco y tú me tocas, pero está muy atrevido ese vestido. ¿Verdad que está atrevido? No, está muy atrevido, así que tú estás preparado para eso, ¿no? Yo lo digo por ti. No solo atrevido, esa parte de arriba está más apretada que el nudo de un globo. Sí, es verdad. ¿Cómo estás? Es muy atrevido, un pás y chupo agarrado. Bueno, quiero mandarle un saludo a la televidente Juni Duarte, que siempre ve el programa. La única que te ve. La única que me ve. Pero hablando de lo que tú decías, la introducción de los chismes, mira lo que tengo aquí. Ya voy a empezar con un chisme. Pero viste que es chismoso, ¿verdad? Querido Pible, no revero mi nombre porque es intrascendental. Debe ser intrascendente. 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 Intrascendental era el hombre de las nueve, ¿no? De las nieves. De las nieves, chico. De las nueve es este. El abominable hombre de las nueve. No, es otro. No te voy a aguantar una hoy. Hoy no te voy a aguantar una. El abominable. Abominable. Abominable, sí. Bueno, no revero mi nombre, pero me dicen Soyla, porque Soyla que vive en Puerto Padre, detrás del Comodoro. Dile a Misael y Garza que me mande el combo que le pedí y que no sea complejo porque todos saben que yo soy, le soy infiel a mi marido con él. Además, en ese canal 41 hay más tarros que en un cumpleaños de Bambi. ¿Por qué? ¿Hay tanta gente a quitar ruas? Bueno, se comenta. Se comenta. Se comenta por ahí. Muchos, muchos comentarios. Yo sé para qué va a hablar. A propósito de comentarios, no me gustó lo que dijiste anoche. ¿Qué dijo anoche? ¿Qué dijo anoche? Dijo algo ahí que a mí no me gustó mucho. ¿Qué cosa? A mí hay muchas cosas tuyas que no me gustan. Que los chismes, que dijo que era mentira, que Arismar y Maylú no se llevan bien, como dijeron, en la rumba. Bueno, en la rumba se quedó demostrado que ahí no se llevan bien los cantantes con los músicos y los músicos con los cantantes. No seas tan hiriente con los artistas. No me gustó lo que dijiste. Y tú el martes que viniste diciendo que el lunes habías venido ahí, que viste el parqueo solitario. El parqueo solitario. ¿No viste bien lo que hay en el parqueo? ¿Viste cómo han avanzado las obras? ¿Con qué obras? Muchachos, la obra que están haciendo la gran carpa para los viernes y sábados del circo Cachito. ¿Cómo que? ¿Están haciendo una carpa para el circo Cachito? Pero si yo dije la semana pasada, imagínate que aprovechando que Manolo Suárez no sabe nada de construcción, lo pusieron de jefe de obra. Bueno, se han puesto a Yovandi Tirofío de director de cámara, no es nada que... Que es un tremendo director. No te tires. No te tires. Pero bueno, es un circo que se está construyendo ahí con muchas atracciones, cosas para grandes y chicos. Yo no sabía que íbamos a tener un circo los fines de semana. Un circo, porque Cachito, que bueno, lo dije yo la semana pasada, desde lunes a viernes, muy poco para la gente, la gente quiere circo todo el tiempo. A la pleba hay que darle pan y circo, y pan no tenemos, entonces vamos a darle circo viernes y sábado también, y domingo y lunes. No me gustó lo que tú dijiste, porque se ve que están avanzando mucho las obras, quizás un poco lento, bueno, Nurka es la supervisora. ¿Nurka es la supervisora de obra? Claro, ese día que Nurka aparece que se molestó contigo. No, se molestó. No, que fue a supervisar allá, yo siempre la veo por los arroedores. Está bravo, está bravo. Ay, mi madre, cómo viene este hoy. Tú viste que, ay, es que Miami es un clima tropical. Sí, tropical, lluvia. Ay, yo estaba el otro día hablando con una vecina de nosotros, le dijo, ¿viste, Leticia, lo que pasó de lo que rescataron a los bomberos en una alcantarilla de Wechester? ¿Qué rescataron? Dice, sí, dice, Leticia, yo siempre le digo a Jerónimo que caen en el patio, porque... Eso fue un cocodrilo. Ah, fue un cocodrilo. Eso fue un cambio de paso. Bueno, tú no has visto lo que suena Jerónimo, pero bueno... Esa palabra sí se puede decir en televisión. ¿Eh? La de cocodrilo, sí. No, la de cocodrilo, no. ¿La qué? Como tú... Que le diga a Jerónimo que, por favor, no haga su necesidad ahí. Tú insistes. No suena igual. Sí, sí. Perdóname, pero no suena igual. Además, todo en esta vida es relativo. Y tienen que tener cuidado ustedes con los chismes, porque todo se va... Volviendo a una cadena de chismes, yo tengo un pariente, esto lo voy a contar muy íntimamente, que no salga de aquí, es decir, que es como si no lo contara. Claro, sí. Se corrió el rumor. Mi prima Gordanca se casó, regresó de luna de miel. ¿Tuviste a ese muchacho que estuvo aquí, que canta, el cubano que canta mariachi? Sí, claro. Lo contrataron para la despedida. Yo sí. Lo contrataron para el divorcio. Ese muchacho estuvo en México y se corrió el rumor de que una banda, a lo que tú le preguntaste, si había sido víctima de amenaza. Claro. Sí, a él lo amenazaron con secuestrarlo. ¿Por qué? Después que era un consuelto lo iban a secuestrar. Y la gente, oye, secuéstrenlo antes. Vamos. Ahorita no es consuelto. Ese muchacho hizo carrera en México. El señor. Estuvo en cinco bandas. Cinco bandas. Y nunca lo descubrieron. Nunca lo descubrieron. Hablando de bandas, Chocolate le mandó un aviso. ¿El chocolate ya salió? ¿Salió? ¿Salió hoy? ¿Salió el choco? ¿De dónde? ¿De la cara? Bueno, de la beca. Estaba becado. Estaba becado ahí. Ah, porque él había mandado un mensaje. Yo vi en las noticias de aquí del canal que Chocolate manda un mensaje tranquilizador al público. Sí. No piensan soltarlo por ahora, pero parece que lo soltaron. No, lo soltaron. Bueno, pues mi sobrina Gordanca se casó con, lo que te estaba contando, se casó con un tipo que, bueno, tiene fama, ¿no? El tipo de... ¿De qué? De bien equipado. Y entonces regresó de la luna de mis... ¿Era de lesbiana? No, no, no. Gordanca es la gorda. Ah, es la gorda. Es la gorda. Y regresó y una vecina le dijo, Gordanca, bueno, todo el mundo en el barrio ya está comentando que tu marido es famoso porque tiene el miembro viril con un grosor que no es el normal. Ajá. ¿Y cómo te va con eso? Dice Gordanca. Chica, por un lado bien, pero por el otro... O sea, de verdad se van a reír de sus chicas. Bueno, a ver, a ver, a ver. Ella ha sido sincera y tiene lógica lo que te está diciendo. Tiene lógica. Pero lo que te decía, las obras del circo van a adelantar... ¿Porque tú crees que Jeffrey está soltero hace dos ratos? Sí. Vamos a ver. Ray Quisquilla tiene avanzado un afiche nuevo para el circo. Media etapa. Camola Harris, equilibristas... Circo Caché. Camola. Camola Harris. Eso fue la idea... La idea de hacer esa fusión fue de Danielito Biden. Danielito Biden que tira para la izquierda y dijo, vamos a hacer esta unión y ahí está... Danielito Biden va a ponerle música. Y mira, ahí el Mola no se sabe si es Spiderman o... Con carácter kit. Con carácter kit. Yo tengo mi primo, Quique. Sí, Quique. ¿Quique es primo por parte de quién? Por parte de padre, Quique de los Montoya. De los Montoya de Camajoní. Quique Montoya trabajaba en el circo de Villaclara. Ah, sí. Igual que el Mola, hacía equilibrio. Ah, ¿de verdad? Mola es equilibrio. Mola se va a vacaciones, hace un poco de equilibrio. Pero usaban la vara para el equilibrio. No, no. Es la cuerda floja y equilibrista. Claro, pero en la cuerda floja siempre usan la vara. No, no, no. Él lo hacía a pulmón. A pulmón. ¿Quique lo hacía a pulmón? Quique a pulmón. ¿Y el Mola? No, el Mola... A pulmón. Bueno, mi tío, mi sobrino Quique Montoya, se casó y conoció a una turista española. Es buenísimo. Lo vio ahí. ¿En hetero el primo? Ahí lo vio ahí. Muchacho se lo llevó para España. En Madrid se hizo famoso con su número de equilibrio. Un cartel así como lo que hace el rey Quiquilla. Sí. Decía, venga a ver a Quique Montoya. Haz equilibrio en la punta. ¿Cómo se dice en Venezuela? A la hembra del pollo. Venga, a ver a Quique. Yo lo voy a decir. Bueno, Quique Montoya se fue de España. Vino para acá. ¿Tú sabes dónde está ahora? En Texas. ¿Y qué hace ahí? Haciendo hueco para buscar petróleo. El tipo. Y cuando nunca entra petróleo, se va para Ohio a sembrar papa. ¿A sembrar papa? Sí. Hablando de Ohio, yo estoy un poco en Ohio. ¿Por qué? Por lo que vimos en la rumba. Vamos a ver este momento. Qué malo. Hay un brete de este tiempo que por ahí está caliente. Y es que Maylu y Arismar y siguen en guerra mi gente. Ay, ¿de quién será? Al principio se trabó un poco, ¿no? Sí. Pero imagínate tú, con el reguero que había aquí del musical que Arismar le dio un ataque de histeria. Pero, ¿cómo que le dio un ataque de histeria? Ah, ¿era bailando? ¿Qué fue el musical que se hizo ayer? Ah, el musical. ¿Dónde participaron todo el mundo con la música de Aramá? Ah, con coreografía de Maylu. Ah, pero cuando Arismar le soltó aquel penacho de bruma y siguió dando brinco. Un ataque de histeria. Había un tema, ¡sáquenla, sáquenla! Y yo decía, no, era la escenografía. No, era la escenografía lo que había que sacar. Qué lástima que no sacaron a Arismar y también. Pero bueno. Pero bueno. El Mola, cualquiera se traba. Además, es una cuarteta que se trabó un poquito, pero no siempre. ¿Una cuarteta? Una cuarteta. No me pregunto de cuarteta. Sí, no, ella, muchacho, ella es esto. Tú no sabes, tú no sabes. El Mola es un personaje y se aprende bien las improvisaciones. Sí. Repentista del séptimo día. Sí. Siete días. Siete días prendiéndose la cuarteta y viene después y mete la pata. Pero una vez. Vamos a ver la segunda para que tú veas cómo lo dice. Del fluido. Oye, hagan sus apuestas ya, que esto ya está caliente. Tú, yo le voy cien a Arismar y doscientos a Maylu. Oye, ¿de quién será? Ahí sí, pues sí. Claro. Ahí hay lo que se llama rima invertida. Sí, señor. Hablando invertida, un saludo para mi hermana que está en Cuba. Sí. El Mola, bueno, están preparando esta garla de oliva. Ya están preparando. Qué queda, muy invertido. A ver, les vienes. Eso, bueno. Es lo mismo, ¿no? Sí, claro. Yo les conté la vez que mi abuela andaba con una bandeja, con un chorizo. No. Y le dijo, mi hermana, mira lo que te pierdes por ser lesbiana. Dice ella, no, mi abuela, yo soy vegana. Dice, no, te lo pierdes igual. El Mola, el Mola es un maestrazo. Ya vio al maestro Carlos Oliva que está aquí y ya está preparando una improvisación de esa clase. Sí, dice, Carlos Oliva se fue buscando el sol de la playa y los sobrinos de jueves robaron la toalla. Y además, tiene una relación muy bonita de trabajo con Arronte. ¿Mola y Arronte? Sí, sí, sí. Cuando el Mola se fue de vacaciones, Arronte. No, se fue a meditar. A meditar. A propósito, dice, querido Pile, te escribes tu sobrino Ricardito. Por aquí estuvo el Mola con Arronte a poner una recarga. Luego fueron a un templo putista. ¿A un templo qué? No, budista. 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 Para que Arronte consultara a un maestro zen. Ajá. Coño, ir al Tíbet a ver un maestro zen, si aquí tienen a Fofi. ¿Zen? Sentado ahí todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Para qué viajar por Cuto? Este es Ricardito. Yo les conté el Ricardito de mi sobrino. ¿Cuál es Ricardito? Uno que vive en el Tíbet, que tiene un negocio de recargas a Cuba. Ajá. ¿En el Tíbet? En el Tíbet, se llama el Dalai Yama. Y dice... Ay, el Dalai Yama. Me contó el Mola que Arronte fue a ver a un maestro zen. ¿En serio? El maestro Yuhi Limpiao. ¿Cómo? Yuhi Limpiao, es vietnamita con ascendencia japonesa. Oh, Yuhi Limpiao. Yuhi Limpiao. No, yo le he limpiado el trasero a la mamá, decía él. Claro. Y Arronte le dijo, ¿sabe la ceremonia eso de los templos budistas? Le dijo, maestro, ¿por qué yo no mejoro mi técnica en el piano? Y el maestro zen le dijo, ¿tú has visto el atardecer desde una montaña? Dice Arronte, sí, maestro. ¿Tú has visto una cascada caer sobre las rocas? No, qué lindo. Sí, maestro. ¿Tú has visto cómo se refleja la luna en el agua? Dice Arronte, sí, maestro. Dice el maestro zen, pues por estar comiendo tanta mierda y no practicar el piano, está tocando como toca. Y el Mola está concertándole una cita a Fofi. ¿A quién? ¿El maestro zen también? No, no, no. Un nutricionista, el mejor nutricionista árabe. ¿En serio? Sí, sí. Adel Gazar. ¿Adel Gazar? Está bien, está bien. Es un médico de renombre. Está hecho el Fofi lo que tiene en el refrigerador limpio. Pele. Y Marnoli. Marnoli está muy bien. Está bien. Te voy a contar, no me desvíe la conversación. No, no, no. ¿Sabes lo que hizo hablando de lo que tiene el Fofi en el refrigerador? ¿Sabes lo que hizo Carlos Otero? Le abrió un hueco a la puerta del refrigerador. ¿Por qué? Cuando no cierra, para ver si la luz se apaga. ¿Estás sentido? Esto es un tacaño. Vamos a ver el otro. ¿Qué fama manda? El otro momento de la semana. A propósito del circo, Carlito, el circo va a traer no solo los payasos maestrados de siempre. Tienen muchísimas atracciones. ¿Ah, sí? ¿Y el payaso maestrado, mírate para la banda? No, no, no. La gente que viene. Tú vas a traer de todo. ¿Nunca estás? ¿Tú has estado alguna vez en un laberinto? No, nunca. Sí, sí, sí. No, yo nunca. ¿Tú no has estado alguna vez? Nunca, jamás. No sabes lo que te pierde. No. Vamos a ver el otro momento. ¿Un descuento para qué? ¿Para qué, madre? ¿Para que te hagan las nalgas? ¿Para que te pongan los glúteos? Pero a ver, ¿tú estás diciendo que yo no tengo glúteos? No, 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 no. Yo no he llegado a eso. Es que te pongan un... ¿Por qué te comas? Mira, cariño, hasta aquí, Fernando. Esto es lo que yo tengo. Y si tú quieres un culito nuevo, te lo pones tú. ¿Ven? ¿Ven? Directo pecho. Ese musical me encantó. No, eso no es musical. No, eso no es musical. Eso es un sketch. Es un sketch. Más ahí no hay nada de música como para que tú digas que eso era un musical. Bueno, en todos los sketchs, como ya los escritores están cansados, le meten un musicazo y ahí se acabó. Música accidental. Música accidental, todavía no le han puesto una multa, niño, porque hay un accidente. Pero ese sketch está fabuloso. A mí me encantó porque hay una... No sé, los actores, Rosy Montenegro, la del Conejo, tiene... Pero ¿por qué siempre decirlo? Tiene a Rosy o la veo, no sé, tan histérica como el Chano, pero quizás más varonil. ¿Qué es? ¿Eh? Los personajes, ¿no? Muy, muy fuertes. Ah, ya, hay comparación. Y el Chano estuvo fabuloso. Sí. No, todo el elenco estuvo muy bien. Como siempre. Como siempre, me encantó, me encantó. El otro día criticaron a Biden porque se quedó dormido viendo una reunión con un ministro, el ministro Israel Rojas. Sí. No, el ministro Israel Rojas, el de Buena Fe. Si eso es Buena Fe, yo quisiera ver la otra, pero bueno. Viral, se hizo viral, más viral que los videitos que trae el Michelito dando chucho. No sabía que iba para arriba. ¿Cómo estará Michelito dando chucho que todas las redes sociales? Queremos haber rido y queremos haber rido. Oye, ¿y ese bloque de Michelito va a ser todos los miércoles? De momento, sí. Bueno, eso sí es un nombre bien puesto. Eso es un bloque. Bueno. Un bloque en una pata. Pero bueno, se hizo viral los videos. Más viral que los videitos de ese sketch, lo ponen en redes sociales y se hace viral también. Si yo filmara los videos a Enma durmiendo, viendo los sketchs, porque ella... ¿Enma se duerme viendo los sketchs? Muchachos. ¿Enma se duerme mirando el show? Enma, totalmente, totalmente se... No, los sketchs. Y los jueves no lo ve. Los jueves no lo ve porque le da pena. Pero en TV todos los días. Y el otro día me dijo, ¡Caba en Afganistán! ¿Viste la noticia? ¡Caba en Afganistán! ¿Ya no está en el espejo? No. Es que ahí hay mucho desorden en Afganistán. Pero ese sketch de... Cuando Rosana le dice que se ponga el culito, me encantó. Mira, dice, querido pibe, le describe tu vecino Raboncito Feroz. Ese Raboncito Feroz era mujer. ¿Cómo mujer? Mujer y hacía música campesina. Tú, tú, se cambió de sexo. ¿Quién? Raboncito Feroz, mi tío. Ah, tú, claro. Claro, no, no, no. ¿Tú oíste hablar alguna vez de Rabeunda Lima? Sí, claro. Era él. ¿En serio? Rabeunda, porque no podía disimular aquello. Rabeunda. Rabeunda Lima. Una vez tenía una pareja y la pareja le dijo, ven acá, chico, ¿por qué tú siempre me estás sobando los testículos? Y dice, vamos, que extraño lo mío. Miren, vamos a hacer una cosa de un corte, se va a regresar. Ya estamos de regreso nuevamente. Familia, ¿me has ido a un médico esta semana? Tienes que hacerte el chequeo en estos días. Sí, me hice el chequeo, pero... ¿A ver a Paqui? ¿De qué chequeo? De todo. ¿Fui a ver a Paqui? ¿Te hace un chequeo una vez? No, no quiero. ¿De un año? No, sí. Fui a ver a Paqui. ¿Ah, tú? Yo, claro. Yo fui. Después te voy a ver un mail que... Ah, de hecho, quiero... Bueno. O sea, volviste otra vez a consultar al doctor Paqui. ¿Qué es eso? Mira, para que sepa que es un mail del doctor Paqui. Aquí también. ¿Es una prescripción de algo? No, un mail. Dice, querido Pile, te escribe el doctor Francisco Delgado MD. MD, ¿tú sabes lo que significa MD, no? Sí. ¿Qué? ¿Qué? No sé, porque ya vas a decir otra cosa. ¿Médico primario? Sí. No, es como primario con década. Bueno, puede ser en inglés. Está puesto en inglés. Puede estar puesto en inglés. No, en inglés sería médico MD. A ver, a ver. MD. Ajá. Sí, querrá. Bueno, MD, Mr. Dedo, dice... No, 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 no. No, 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 no. Mr. Piting. Medical doctor. Doctor en medicina. Doctor en medicina. Doctor en medicina. Pero además el doctor Paki dice aquí, yo traduzco porque ya he leído tantas recetas del doctor Paki. Dice, estoy escribiendo un libro de adivinanzas. Te mando una. Ajá. ¿Qué es un fantasma corriendo en zapatillas y chor? Un espíritu deportivo. Eso que es un buen chiste, quiero que sepan. Que solamente el señor Carlos Oliva se rió. Esta cuerda de pervertidos que hay aquí, con las obscenidades de este señor, eso que es un chiste bonito, blanco, bello. Buenísimo, doctor Paki. Nadie, aquella casa, ni lo entendieron. Bueno, el doctor Paki fue, bueno, atiende a todos los artistas. Ah, floja, bueno. El maestro Carlos Oliva fue a ver al doctor Paki. ¿También? Sí, señor. Está bien. Todo el mundo va a ver al doctor Paki, tipo una consulta. ¿El médico de las estrellas? El médico de las estrellas, pero bueno, hasta el mola va. ¿Sí? ¿Ah, sí, también? ¿Paki hace excepción también, no? El mola es una estrella fugaz. Claro. De vez en cuando se fuga. Sí. Pero bueno. No, yo, yo estoy hablando con uno de los músicos aquí, me dijo, oye, chicos, me quitaron el queso, el jamón y el vino. Oh. ¿Y qué vas a hacer si no voy más a la consulta del doctor Paki y después que compren el sedán? Sí, porque a él le gusta mucho. Muchacho, y a Lucy. Y quitarle cosas a la gente. Lucy un poco bien. Sigue con Paki nada más, no te compliques. Lucy un poco cleptómana, pero bueno. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, que le gusta robar la atención, como a Arismaria. ¿Tú viste a Arismaria en el musical? ¿Qué manera robó el cámara a esa mujer? Pero ya, por favor, ella está haciendo su trabajo. Claro, por Dios. ¿Tú sabes cómo le dicen a Arismaria ahora? ¿Cómo? Yacarta sin bicicleta. Es una flecha, qué manera robó ese gozo. Y Yacarta, después, a Yacarta le hicieron un contrato buenísimo. ¿En serio? Sí, con Amazon. ¿En serio? ¿Para? Para robar paquetes. ¿Qué? Hablando de paquetes, mira, dice que... Bueno, un saludo en Cuba para Osmín y Madre, que están viendo el programa en vivo. Me dan un mensaje. Tengo un vecino que es... Un primo que es vecino de Osmín y Madre. Y dice... Querido Pigle, te escribo, soy Ernestico. Te escribo para decirte que en Cuba tuve las Dillas. No. Perdón. En Cuba tuve la dicha de verte en el tren, de verte en el tren en el paquete. Ahora vivo en Miami y trabajo de recepcionista en un motel de Oquichobe. Miro tu programa y me entretengo. El resto del tiempo miro hueco y me entretengo más todavía. Posdata. Ven, ven. Ahora sí, todos se rienden. Eso... Dice Posdata. El motel se llama Polvo de Estrellas. Y es frecuentado por artistas de la televisión. Ay, ay, ay. Ni se te ocurra contarle a Carlos Otero lo que te conté de Misael y Garza. Ay, Dios. Carlos es bastante chismoso. Bueno, lo voy a contar porque en definitiva habla de artista y Misael no es artista tampoco. Pero deja por Misael, vale. Misael es arte. Bueno, me contó Ernestico que está en el motel de Oquichobe y sintió unas voces en una habitación y le decía, Misael, por atrás no, por atrás no. Y dicele Misael, entonces ¿por dónde, Emilio? Pero estaban hablando de la puerta. A veces tienen una puerta delantera y una puerta trasera, pero que mal pensados son. Bueno, por lo menos saben buen nombre. Vamos a ir otro momento. Emilio. Secreto Profesional. Este muchacho es muy versátil Me recordó a Pollito Tropical Pollito Tropical, bueno, este en el caso Pollo Frito Pero Pollito Porque Pollito tiene una retaguardia así Bueno, este muchacho es muy versátil Jeffrey cuando no trae Pollo Frito Trae nalgas postizas Pero trae siempre algo Trajo Pollo Frito Trajo Pollo Frito Y esas nalgas son de él de verdad No, son de vestuario Son de vestuario Muy bonito, muy bonito ese movimiento Ese muchacho va a llegar lejos Qué envidia tiene Porque no se sabe mover así Porque son unos palos tiesos Ese queso tuvo Fue un esqueso Ese fue el mismo Fue un esqueso Espérate, espérate Nos acaba de decir que tú y yo Somos unos palos tiesos Muy buen palo además Tú, yo, no sé Muy buen palo además Yo no sé quién puede corroborar eso Pero bueno, sigamos Mi tío, hablando de palos Un saludo para mi tío Perico ¿Perico? Sí Él no se llama Pedro Le dicen Perico Porque soy mi amistad de palo Vamos a... Me encantó Este fue parte del otro sketch, ¿no? Sí Que sí No era musical tampoco No, no, no Aunque ese sí tenía música Pero no era musical Y nunca ha pedido disculpas Un poco fuerte Y el otro Jeffrey A mí me pareció que al final Si yo hubiera escrito ese sketch Jamás lo haría Pero al final Que hubiera entrado Antonio Eduardo Digo, Eduardo Antonio ¿Por qué? Y como era todo de culo postizo Y cosas de esas Y pedir un culito Pero no tiene culo postizo Bueno, el sketch Se redondeaban eso De implantar Cosas de implante Ajá Que hubiera entrado Antonio Y hubiera pedido un rabo encendido Es un restaurante Sí Además, Eduardo Antonio No sé si tú lo sabrás Pero Eduardo Antonio Tiene tremenda trayectoria Como actriz Digo, como actor Como actor Eduardo Antonio Actuó en una película histórica Sobre la guerra en Cuba Que a mí La guerra de los mambices Que a mí me encantó ¿Él? Sí, Eduardo Antonio ¿Cuál? Tuviste la película Baraguá Sí Baraguá es la historia De la protesta Que tuvieron Mario Gualmaceda Y Martínez Campos No, Mario Gualmaceda Bueno, Maceo Maceo Entonces, hay una escena Una escena Que es Eduardo Antonio Jovencito No te puedo creer Sí, él sale Eduardo Antonio Y cae en una zanja grande Que había Ajá Y es lo que se conoce Históricamente Como el Pato del Sanjón Pacto Pacto P-A-C-T-O Ah, yo qué O sea, él Él está El Pato del Sanjón Buscando Que un día lo esperen En el parqueo Y mira Bueno, lo han esperado Lo que pasa Lo que pasa es que salió Por otra puerta Sí, sí ¿Por detrás? Sí Sí, a mí me estaban esperando Porque Nunca me dijo Pile Vio una foto ¿Sabes cómo es Nunca? Sí Que anda con Rolly Tarantino Un tipo fuerte Y vi una foto Que yo puse ¿De qué? Una foto mía Que me trabajó Ray Le puse una cabeza de otro Y era un cuerpo de Atlético Y eso que era yo Y me dijo Pile Te necesito Como Tarugo Aquí para la carpa La carpa de Cachito El 5 nuevo Que están haciendo Sí, escucha lo que es un Tarugo No sé qué es eso Tarugo son los empleados Que utilizaban Para clavar las estacas Ajá Yo tengo un primo Que era Bueno, fue elegido Trabajador estacado Estacado Clavaba estacas Clavaba estacas Y bueno, terminó En Transimania Clavando vampiros Pero lo de él Era clavar Está bien Y bueno Yo quería ver Otro momento de la semana Que para mí fue ¿Tú sabes? ¿Qué? Este es nada más Que me pregunta Pues el primo Magnolia Y mi hermana la lesbiana Para que yo me... Yo creo que me acorde Que aquí hay una gente Que también le gusta Clavar estacas ¿Ah, sí? ¿Hay un estaquero? Sí Sí, sí, sí Sí, vamos a ver Mayito no vino hoy Está firmando la película Al Caponi Al Caponi Ay, qué bueno Agua Se te va a escapar El pajarito Súbete Sí Se te va a escapar El pajarito Yo te lo iba a decir Pero Iban a decir El cura Fue que se dio Vas a tener Que vender Arepas en la calle Mira la otra Comenta No, no, no Eso, por favor Que desilusión Por amor de Dios Eso fue sensación En las redes sociales Qué cosa En la gente En Instagram Preguntando De qué parte de Asturias Era el colombiano Que hace Ramoncidín Hace un esfuerzo Un padre Sí Un esfuerzo Bueno, tú lo viste En el musical ese Sí Fue eso hizo Ramoncito Velo para no Cayeron en una recaída Viéndolo hacer Esas cosas que hace Pero bueno Es la familia Está con la cintura abierta Está con la cintura abierta Está con la cintura abierta Lo que me escribieron Querido Pile Vamos a ver En otro momento Nos vamos a comentar No, vamos a un coño Dice Si hay que morir Por mi tierra moriré Moriré, moriré Y si hay que ir Para la calle Yo me iré Seguro Como cubano Yo la representaré Con la vida Desde Miami Y en donde quiera que esté Yo Yo lucharé 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 Ya estamos de regreso nuevamente Familia ¿Has ido a un médico esta semana? Tienes que hacerte el chequeo en estos días Sí, me hice el chequeo Pero ¿De qué chequeo? Sí, de todo ¿Fuiste a ver a Paki? ¿Te hace un chequeo una vez? No, no quiero No, sí Fofi fue a ver a Paki ¿Ah, tú? Yo, claro Yo fui Después te voy a ver un mail Que Ah, de hecho Bueno O sea, volviste otra vez A consultar Para que sepa Es un mail del doctor Paki Aquí también ¿Es una prescripción de algo? No, un mail Dice Querido Pile Te escribe el doctor Francisco Delgado MD ¿Tú sabes lo que significa MD, no? Sí ¿Qué? ¿Qué? No sé Porque ya vas a decir otra cosa ¿Médico primario? No Es como primario con década Bueno, puede ser en inglés Está puesto en inglés Puede estar puesto en inglés No, en inglés sería médico MD A ver, a ver MD Ajá Bueno MD Mr. Dedo Dice No, 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 no No, 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 no Dice Medical doctor Mr. Dedo Doctor medical Doctor en medicina Doctor en medicina Doctor en medicina Pero además el doctor Paqui Dice aquí Yo traduzco Porque ya he leído tantas recetas El doctor Paqui Dice Estoy escribiendo un libro De adivinanzas Te mando una Ajá ¿Qué es un fantasma Corriendo en zapatillas Y chor? Un espíritu deportivo Eso que es un buen chiste Quiero que sepan Que solamente el señor Carlos Orioda Se rió Esta cuerda de pervertidos Que aquí Con las obscenidades De este señor Eso que es un chiste bonito Blanco, bello Nadie Ni lo entendieron Bueno El doctor Paqui Fue Bueno La tienda Todos los artistas El maestro Carlos Oliva Fue a ver al doctor Paqui También El señor Todo el mundo Va a ver al doctor Paqui Tipo una consulta El médico de las estrellas El médico de las estrellas Pero bueno Hasta no la va ¿Sí? ¿Ah sí también? Para que se excepciona También El mora es una estrella fugaz Claro De vez en cuando se fuga Sí Pero bueno No, yo Estuve hablando Con uno de los músicos Aquí Me dijo Oye Chicos Me quitaron El queso El jamón Y el vino ¿Y qué vas a hacer Si no voy más A la consulta del doctor Paqui Después que compren el sedán? Porque le gusta mucho Muchacho Y a Lucy Y quitarle cosas a la gente Lucy un poco Sigue con Paqui No te compliques Lucy un poco Clectómana Pero bueno ¿Cómo? ¿Qué? Bueno Que le gusta robar La atención Como a Arismar ¿Tú viste a Arismar En el musical? De manera Robó el cámara A esa mujer Pero y ya Por favor Ella está haciendo su trabajo Claro Por Dios ¿Tú sabes cómo le dice A Arismar ahora? ¿Cómo? Yacarta sin bicicleta Es una flecha ¿De qué manera De robar ese gozo? Y Yacarta Después que A Yacarta le hicieron Un contrato buenísimo ¿En serio? ¿Quién? Sí Con Amazon ¿En serio? ¿Para? Para robar paquete Hablando de paquete Mira Dice que Bueno Saludos en Cuba Para Osmin y Madre Que están viendo el programa En vivo Me mandaron un mensaje Tengo un vecino Que es Un primo que es vecino De Osmin y Madre Y dice Querido Pible Te escribo Soy Ernestico Te escribo Para decirte Que en Cuba Tú veradillas No Perdón En Cuba Tú era dicha De verte en el tren De verte en el tren En el paquete Ahora vivo en Miami Y trabajo de recepcionista En un motel De Oquichobe Miro tu programa Y me entretengo El resto del tiempo Miro hueco Y me entretengo Más todavía Posata Ven Ven Ahora sí Todo se ríen Se posata El motel Se llama Polvo de estrellas Y es frecuentado Por artistas De la televisión Ni se te ocurra Contarle a Carlos Otero Lo que te conté De Misael y Garza Carlos es bastante Chismoso Bueno Lo voy a contar Porque en definitiva Habla de artista Y Misael no es artista Con todo el netico Que está de seguridad Ahí en el motel De Oquichobe Y sintió Unas voces En una habitación Y le decía Misael Por atrás no Por atrás no Y dice Misael Entonces por donde Emilio Pero estaban hablando De la puerta A veces tienen Una puerta delantera Y una puerta trasera Pero que mal pensados Son Bueno Por lo menos Saben buen nombre Vamos a ver Otro momento Emilio Secreto profesional Muchachos Es muy versátil Me recordó A Pollito Tropical Pollito Tropical Bueno Este es el caso Pollo frito Pero Pollito Pollito Porque Pollito Tiene una retaguardia Así Sí Bueno este muchacho Es muy versátil Jeffrey cuando no trae Pollo frito Trae nalgas postizas Pero trae siempre Tiene pollo frito Y esas nalgas Son de vestuario Son de vestuario Muy bonito Muy bonito Ese movimiento Ese muchacho Va a llegar lejos Que envidia Tienen Porque no se sabe mover así Porque son un palo tieso A ver Ese que se tuvo Fue un esquece Ese fue El mismo Fue un esquece Perico Él no se llama Pedro Le dicen perico Porque son la mitad del palo Vamos a Me encantó Este fue Es decir Fue parte del otro Esquece ¿No? Sí No era musical No, no, no Aunque ese sí tenía música Pero no era musical Ese muchacho Me encantó Jeffrey ¿Y el Chano? Jeffrey No, no Chano Chano es un tipo Imagínate Si Chano es un tipo De verdad De carácter Tú así Pero un actor Imagínate Si Chano es un tipo Que impone el respeto ¿De temple? ¿De temple? Templado Chano Fue fundador De los Fonomemecos Sí Y nunca ha pedido disculpas Un tipo fuerte Y el otro Jeffrey A mí me pareció Que al final Si yo hubiera escrito Ese sketch Jamás lo haría Pero Al final Que hubiera entrado Antonio Eduardo Digo Eduardo Antonio ¿Por qué? Y como era todo De culo postizo Y cosas esas Y pedía un culito Pero no tiene culo postizo Bueno El sketch Se redondeaba en eso De implantar Cosas de implante Que hubiera entrado Antonio Y hubiera pedido Un rabo encendido Es un restaurante Además Eduardo Antonio No sé si tú lo sabrás Pero Eduardo Antonio Tiene tremenda trayectoria Como actriz Digo Como actor Como actor Eduardo Antonio Actuó en una película Histórica Sobre la guerra En Cuba La guerra de los Mambises Que a mí me encantó ¿Él? Sí Eduardo Antonio ¿Cuál? ¿Tuviste la película Baraguá? Sí Baraguá es la historia De la protesta Que tuvieron Mario Gual Maceda Y Martínez Campos No Mario Maceda Bueno Macedo Entonces Hay una escena Una escena Que es Eduardo Antonio Jovencito No te puedo creer Sí Él sale Eduardo Antonio Y cae En una zanja Grande que había Y es lo que se conoce Históricamente Como el Pato del Sanjón Pacto Pacto P-A-C-T-O O sea Él Él Está buscando Que un día Lo esperen En el parqueo Y mira Bueno Lo han esperado Lo que pasa Lo que pasa Que salió por otra puerta Sí Sí ¿Por detrás? Sí Sí A mí me Me estaban esperando Porque Nunca me dijo Pile Vio una foto ¿Sabes cómo es Nunca? Sí Anda con Rolly Tarantino Un tipo fuerte Y vi una foto Que yo puse ¿De qué? Una foto mía Que me trabajó Ray Le puse una cabeza De otro Y era un cuerpo Atlético Y eso que era yo Y me dijo Pile te necesito Como tarugo Aquí para la carpa La carpa de cachito ¿Sabes? El circo nuevo Están haciendo Sí ¿Sabes lo que es un tarugo? No sé qué es eso Tarugo son los empleados Que utilizaban Para clavar Las estacas Yo tengo un primo Que era Bueno Fue elegido Trabajador Estacado Estaca Clavaba estaca Clavaba estaca Y bueno Terminó en Transimania Clavando vampiros Pero lo de él Era clavar Está bien Y bueno Yo quería ver Otro momento De la semana Que para mí Fue ¿Tú sabes? ¿Qué? Este nada más Me pregunta Pues el primo Magnolia Y mi hermana La lesbiana Para que yo me... No es que me acordé Que aquí hay una gente Que también le gusta Clavar estacas Sí ¿Ahí? ¿Hay un estaquero? Sí Sí, sí, sí Sí, vamos a ver Mayito no vino hoy Está firmando la película Al Caponi Al Caponi Ay, qué bueno Agua Agua Se te va a escapar El pajarito Súbete Sí Se te va a escapar El pajarito Yo te lo iba a decir Pero Estamos jodiendo Iban a decir El cura Fue que se dio Vas a tener que vender Arepas en la calle Ocho Ay, no me diga eso Por favor Que desilusión Por amor de Dios Eso fue sensación En las redes sociales ¿Qué cosa? En la gente En Instagram Preguntando De qué parte de Asturias Era el colombiano Que hace Ramoncetín Es un esfuerzo Un esfuerzo Bueno, tú lo viste En el musical ese Sí Fue eso hizo Ramoncito Veló Para no caer En una recaída Habiéndolo hacer Esas cosas que hace Pero bueno Es la familia Está con la cintura abierta Está con la cintura abierta Me lo escribieron Querido Pile Vamos a ver En otro momento Nos vamos a comenzar No, vámonos a un corte Vámonos a un corte Comerciales Es amor